León Tolstoy y los dos hermanos. Dos hermanos viajaban juntos, hacia el mediodía tendieronse en el bosque para descansar. Cuando despertaron vieron cerca de ellos una piedra, con una inscripción, la descifraron y esto fue lo que leyeron. Que quien encuentre esta piedra camine por el bosque hacia el oriente, que en su camino hallará un río, que lo atraviese, a la otra ribera verá a una osa con sus oseznos, que coja los oseznos y escape a la montaña sin volverse. Allí verá una casa, y en aquella casa encontrará la dicha. Entonces dijo el menor al mayor. ¿Vamos juntos, quizá podamos atravesar el río, coger los oseznos, llevarlos a aquella casa y encontrar ambos la dicha? Pero el mayor replicó. No iré en busca de los osos, ni te aconsejo que lo hagas. En primer lugar, porque nada prueba la veracidad de esta inscripción, que acaso sea una broma, en segundo, porque es muy posible que la hayamos leído mal, y en tercero, aun admitiendo que eso sea la verdad, pasaremos la noche en el bosque, no hallaremos el río y nos extraviaremos. Y aun cuando hallásemos el río, podríamos pasarlo. Quizás sea muy ancho y su corriente rápida. Mas, dado que lo pasásemos, crees cosa fácil apoderarse de los osesnos. La osa nos degollaría, y en vez de la dicha encontraríamos la muerte. Por otra parte, aunque consiguieramos apoderarnos de los osesnos, no nos sería posible escapar sin que descansásemos sino hasta haber llegado a la montaña. Por último, allí no se ve que dicha es la que se encuentra en aquella casa, quizás sea una dicha de la que nada podamos hacer. Y el hermano menor repuso. No soy de tu opinión, sin objeto no se escribió eso en esta piedra. El sentido de la inscripción es claro y preciso. Desde luego, no hay que correr tan gran peligro. En segundo lugar, si no vamos nosotros podrá otro descubrir esta piedra, hallarla dicha en lugar nuestro y nosotros no obtendremos nada. Por otra parte, nada se consigue sin esfuerzo. Y, además, yo no quiero pasar por cobarde. A lo que dijo el hermano mayor. ¿Sabes el proverbio, la codicia rompe el saco, o aquel otro, más vale pájaro en mano que ciento en el aire? Replicó el menor. Y yo he oído decir, quien no se arriesga no pasa a la mar, y también, bajo una piedra inmóvil no corre el agua. Pero me parece que es hora de partir. Marchó el menor y el otro se quedó. Un poco más lejos, en el bosque, el menor encontró un río, lo atravesó, y junto a la orilla vio una osa que dormía, cogió los oséznos y, sin volver la cabeza, echó a correr hacia la montaña. En cuanto llegó a la cima, una multitud de gente salió a su encuentro y transportóle a la ciudad, donde se le nombró rey. Reinó cinco años, al sexto, otro soberano más fuerte que él le declaró la guerra, se apoderó de la ciudad y le expulsó. Entonces, el hermano menor erró de nuevo y volvió a la casa del mayor, que vivía pacíficamente en el campo, ni rico ni pobre. Ambos hermanos sintieron mucho gusto contándose su vida. Bien ves, díjole el mayor que yo estaba en lo cierto. He vivido sin sobresaltos, y tú, que fuiste rey, piensa cuán atormentada fue tu vida. Respondió el menor. No deploro mi aventura del bosque, cierto que ahora ya no soy nada, pero tengo, para embellecer mi vejez, el corazón lleno de recuerdos, mientras que tú no los tienes.